A la función pública, a quien les deberá estar dando seguimiento. Pidieron alguna información adicional, que estamos trabajando en ella, pero ya es fuera de la auditoría. Hay algunos proveedores ahí que les hicieron algunas observaciones, encontramos algunas de esas situaciones y les hicimos el conocimiento de la función pública. ¿Quién ejerció este recurso? ¿Totalmente la Secretaría de Hacienda? No, hasta donde conozco el programa, el programa estaba... ese es básicamente el problema. El programa costaba dos cosas. Sumaron en el programa recursos que se iban a dejar de recibir por efectos de la pandemia. Es decir, al caer la economía caen los ingresos y lo que calcularon que caerían los ingresos, lo que hicieron en el programa como si fuera un programa de apoyo a la caída de los ingresos. Y la otra parte son acciones y obras que estaban haciéndose, compras de materiales y insumos que podrían ser utilizados en el COVID y les acumularon en una suma. Algunos de ellos de la administración centralizada y otros de los organismos descentralizados. Pues no todos los ejerció la Secretaría de Hacienda, algunos los ejercieron los organismos descentralizados. Hasta donde alcanzo a entender, no fue posible a la administración anterior poderle justificar a la auditoría en qué y cómo se había gastado cada uno de los recursos que pusieron en la suma. Porque unos estaban ejercidos desde la administración centralizada y otros desde los descentralizados. La verdad es que eran compras que se iban a hacer sin pandemia o con pandemia, solamente los acumularon para hacerlo. Y en este sentido de estos recursos fantasma, porque afrontan ingresos y luego lo registran, ¿de cuánto fue lo que se metió a este plan bajo este esquema? Un poquito más de 3 mil millones de pesos me parece, con mil y fracción de millones de pesos que tenían que ver con ingresos que no se recaudaron. Y en el informe individual se les mencionó también algo de posibles irregularidades con proveedores, con estos acuerdos que se habían anunciado. Sí hay algunas irregularidades con algunos proveedores, se los turnaron a la función pública, será la función pública la que investiga a los proveedores. En esas consideraciones lo que alcanzamos a ver es que no hay un tema que tenga que ver con algún funcionario público, sino es algún proveedor que falso información. Pero ya será la función pública.